hoy este entonces vamos a seguir con este la yolanda que dice que son las pataditas conmigo este está un poco claro ahorita porque empecé un bocadito todo me lo voy a comer yo si después negándolo a pie junto y mandarle un saludo y gracias porque hay muchachos muchachos y entonces unos 10 pesos y hombre usted sabe que lo está necesitado aunque sea 50 pesos le donaron a la lisa no me vamos a ver este venado la hay 15 50 con eso nos conformamos y para y parida este entonces ahí lo que no lo explicado estábamos haciendo unos pastelitos este no le echaron frijoles los pasteles de frijoles hola por el amor de cristo este ahora lo mío no me lo han hecho no es que mire yo lo que no quería decirles es si no era muy porque ustedes son muy 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 plomuda con un conmigo entonces entonces yo lo que le quería es este pero pero así este ya más ya mascado no por eso mire pues yo lo que le quería decir era de que si me hacían el favor de hacérmelo así delgadito pero era mucha joder entonces yo lo voy a hacer después entonces por eso porque usted no me hubiera hecho unos 10 así va bien si me hubiera dicho si pero usted no vino diciendo que lo que nosotros estábamos no yo no le diga si no estaba muy grueso igual que hay tamales que venden por ahí tamales con chunquillo de pollo son buenos tamales ajá si ya la probó ya la probó usted usted probó tamales con chunquillo no yo le he contado los tamales son de hoja y chunquillo ni masa ni qué ni masa no me dicen a tamales mira tamales estos pollo lo juntan así y todo verdad jajaja jajaja nomás este como le dicen ese boladito rosado oiga la oiga la oiga la oiga la Carla ahí si no son buenos tamales a ver quién lo hace jajaja jajaja ajá a ver ajá a ver ya vamos a comer está bueno pues despresenme me despresé ya si la usted la despresé yo fierce 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 de Carla y no lo mismo tiene ajá y ahora toma el mío a por la yola la llevaba porque estaba aquí a la yola este no acabo de ponerla yo que pasa allí puse mi jugo ahorita a por la cara aquí está la otra vez jugo es de esto jugo le quiero decir yo aunque sea gacioso yo jugo le quiero decir de como mi menor cabeza aunque sea agua le voy a comer jajaja aunque sea como esté comiendo déjeme en paz por favor ajajaja ajajaja mami le aguanta mami le voy a echar ganas no le aguanta dice no le aguanta ajajaja que peguro ajajaja 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 cree que no le aguanta un par de como los toros de mario y peña un par de brincos no y si el tiene unos toros unos polados todos garrapatosos ajajaja ajajaja yo le aguanto la gana o le aguanto ajajaja en el primero segundo ajajaja los primeros ocho segundos en el primero no voy para el suelo igual que el otro que está hablando con el hijo de la caja ajajaja ajajaja pero este ahí si no sé yo porque pues si allá son pláticas muy privadas entonces ajajaja pues si supongo que tal vez si usted lo está diciendo supongo que es por algo supongo yo va pero no sé si ¿Que está hablando de de allá de uno de Turín otro 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 de Turín aRe We're going out todos уст ah jajaja 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 ah si yo no he llegado ni quiera llegar no no haber llegado este regalito porque yo este la que si supongo que la Carla cumplio la ajá la Carla si y yo yo vieron que yo estoy esperando ella me dio a sacar la boca como que le dijeron que iba a subir de peso desde que le dijeron y la Ili también, la Ili se ha comido desde que por acá se ha comido bastante y usted como sabe? jajaja yo no espere cuando salimos a comer en las noches jajaja pero usted no come solo ella jajaja 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 que ha venido a comer en las noches que dijo que se ha comido? que fuimos a comer donde? donde fuimos a comer? lo acabaron le dijeron que se comió dos pupusas en el camadre chucho pero usted tenía que subir supuestamente la Kenny que tenía que mantener la Leli que tenía que mantener usted tenía que subir cuántas 5 y la carla tenía que bajar 15 libras es que mire si usted se siente feliz así usted pues sí pues si usted es feliz comiendo y fíjate usted no está gorda usted también era este no había que no había que no mire pues usted no es tan gorda porque usted como es grande si fuera como no como la que ni porque la que ni más jamás más bajita así de mirar así de mirar a ñoñita pero como usted pues sí pero como si usted se siente así como por orgullosa de tragar y traga usted no más cumple el volado que vamos a hacer y ya tú pues sí como estos días más mañana boca le va a hacer falta yo mañana y pasado voy a pasar que se voy a hacer para dos buches voy a pasar yo boca me va a hacer para comer mañana en que sea tierra me guarda que ni mantener si va a mantener va vos nena ya conseguiste los pampers nena vos te ibas a que yo dije que iba a subir una libra pero una libra yo mucho me puse yo me puse ocho libras y ocho libras de que ha pasado porque yo siento que va a bajar y vos chelo tres libras cuatro pero con esa zumba que agarraste pero con esa zumba que agarraste ahí fallaste y ya para que vos el día que te pesaras hubieras bajado cinco libras hubieras bajado cinco libras pues ya llegaste al frente al perigil no hubiera sabido antes de los castigos hubiera una libra me hubiera puesto hey de veras que tengo que ir a conseguir como se llame a volado como se llame a volado y todos los mismos nombre como se llame a volado que le echan porque primero le echan una cosa cera y el volado que le ponen encima es como un papelito si tirante es que esto me va a poner nos pasa que el nieto de la mano echemos los pegas locos en los labios y en los ojos solo un salón y meter mano a desprender los filas queda un poco de más jajaja y el mollo de la nariz así no lo puedo creer tan grandote dime me quedo este el vaso vacío y curtido ustedes que pueden hacer hay unos pasteles y hay unos frescos esa es una buena respuesta jajaja 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 ay 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 no pero yo no voy a llegar ni yo ok voy a andar llegando ni nadie bien la nena si este lo que estaba fácil era la nena guanón ustedes dos mi pobre bolsón mi pobre teléfono si solo yo y la Carla estábamos más yo por eso no me quería levantar porque como la Carla iba a bajar 10 libras y yo como iba a subir 8 jajaja mucho me puse yo me hubiera puesto unas 2 3 3 para 40 ah que error si hay veas si la mayoría gana lo podemos como como este renovar no hay la cosa es que nadie sabía la rompida que yo si si yo pero estaba de bocón pero después que lo empezamos todos estábamos opinando que no que esto y que esto y que esto y que esto y que esto ajá y la bicha solo de un lado tiene que ser o de los dos de uno de uno un chobaco un chobaco tiene que ser si no este si no este si no un regalito cada uno de 10 pesos no no bien no si dijeron ahí están los videos bola más jodida bien 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 no me llega porque la Carla me llega porque usted es legal ajá usted es cabal ajá yo por eso voy a venir con un regalo de 40 pesos que no tiene cacharros loco porque tenes esto yo me cobre yo voy a ver que me mueve ellos y todo ajá es que Veto te lo va a dar si llegaste Veto te lo va a dar no por eso pero así como no lo lograron ellos lo tienen que premiar más tanto yo como dije yo que iba a dar algo si usted dijo que si todos llegamos cumpliamos la meta todos lo vamos a pagar algunos así dijo así dijo ahí está el video ahí está el video de 50 pesos para arriba sí porque dimos no cosas de 5 dólares de 10 para ay si la lisa como sabe que está pero bueno vamos a ver yo tengo que ver caer a la Carla a la lisa este a la ñola a Juan a Juan es que los únicos como va a creer como usted va a aumentar 8 libras desde aquí desde ahorita me voy a poner a comer pues si ya es hora de almuerzo pues si pero si no ajá y me voy a poner tapón un corcho un corcho ajá un corcho de botella entonces te vamos a regresar en el próximo video adiós